Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. La horita rompió. Esta semana se multiplicaron por redes sociales, imágenes dramáticas del aeropuerto Augusto C. Sandino. Ustedes creen que se rompió una tubería de aguas negras, pero en realidad se trata de una jornada de limpieza en todos los módulos de los negocios relacionados de Laureano Ortega y Orlando Castillo. ¿Ya ven? Nicaragua no cerró el aeropuerto porque no hayan vuelos internacionales y todo el mundo esté enclaustrado, sino porque Laureano es bien aseado y quiso darle una limpieza industrial a todas sus pulperías. Esta pelea va a ser una guerra. El promotor oficialista Rosendo Álvarez descoyó en la escena internacional con una de las carteleras boxísticas más ambiciosas de la historia. Anunciaron ocho peleas de exhibición con entrada gratuita en el polideportivo Alexis Arguello de Managua, pero en realidad era mucho más que eso. Mientras en el ring dos boxeadores se agarraban a golpes, sucedían centenares de peleas entre el coronavirus y los sistemas inmunológicos de las personas que llegaron a hacerle bulto a la iniciativa bendecida por el régimen. Y todo esto sería transmitido a nivel internacional por ESPN, porque es la versión del circo romano para el siglo XXI. Que los privilegiados se diviertan viendo cómo a los pobres se los comen los leones. O más bien, el coronavirus. Rosendo Álvarez y el gobierno de Nicaragua ya están trabajando en una secuela. Se trata de un reality show en el que seguirán a los contagiados de coronavirus en este evento, tratando de conseguir atención médica en un sistema de salud colapsado. Y a propósito del sistema de salud, la compañera y el comandante están ejecutando una ola de despidos preventivos para que ningún médico se interponga en el avance del hermano coronavirus. Todo médico que se separe, aunque sea un ápice de la línea oficial y pretenda salvar vidas, será separado de su cargo inmediatamente. Eso incluye a cuatro directivos del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, incluyendo al director Dr. Miguel Ángel Orozco. También despidieron a la doctora Lucindiana Talavera, oncóloga con más de 28 años de experiencia. Yo sé lo que están pensando. Están preocupados porque la dictadura está despidiendo a médicos con décadas de experiencia, en medio de una pandemia que ya lleva más de 3 millones de casos y 200 mil muertes a nivel global. Pero no se preocupen. La compañera cuenta con todos los jóvenes médicos que entraron a la especialización con malas notas y carta de aval de UNEM y JS. Y además, sacaron maestría y negarle atención a la gente durante las protestas de abril 2018. Así que estamos blindados. Y por la familia presidencial, no se preocupen. Ellos agarran un avión a Cuba y allá lo atienden en el CIMEC, el hospital VIP para la crema innata de la revolución. Sí, en el paraíso socialista hay uno de esos. Ahí tienen al comandante suspendido en una batea de interferón. En realidad, Nicaragua está siendo estudiada a nivel internacional, porque es uno de los países del mundo con menor incidencia del coronavirus sin seguir ninguna de las recomendaciones de expertos internacionales. Existen dos teorías. La dictadura de Ortega es tan mala que ni el peor patógeno de nuestra generación quiere involucrarse con ella. Dos. Además de perversos, son unos grandes mentirosos. La estrategia del régimen está definida por la idiosincrasia nicaragüense. ¿Ustedes saben cómo cuando nos duele algo o nos sentimos mal, hacemos de cuenta que no pasa nada para capear donde ir al médico y esperamos que, sea lo que sea, se vaya solito? Ok, ahora eleven esa actitud a política de Estado. El problema está en que del virus no nos vamos a capear. Aunque el MinSA vaticina un incremento en las muertes por infarto, neumonía, alcoholismo, suicidio, empacho, aire, mala sangre, malas vibras, mal de ojo, embrujos, hechizos y patatús. Un momento, ¿quién hizo esa lista? Ah sí, la ministra de Salud. Buenas noches. Buenas noches.